¡Ajá! ¡Oye, mira! ¡Mosa! Está matando esta soledad, esta soledad, esta soledad Y la nostalgia de mi corazón, está extrañando tu aliento y tu voz Estoy sintiendo una soledad, que hiela en la albidez, garra mi ser Mi triste vida es amarga sin ti, en tierra sin agua y agonía sin fin Está matando esta soledad, esta soledad, esta soledad Y la nostalgia de mi corazón, está extrañando tu aliento y tu voz En la penumbra de mi vida gris, te estoy buscando y no te puedo ver La sol espera y luego amanecer, de escuchar tu risa y de besar tu piel Me está matando esta soledad, esta soledad, esta soledad, y la nostalgia de mi corazón, está extrañando tu aliento y tu voz Ya nada es lindo sin tener tu amor, lujo y riqueza no tienen valor, la sol espera el nuevo amanecer, de escuchar tu risa y de besar tu piel Esta soledad, esta soledad, esta soledad, me está matando, me está matando Me está matando esta soledad, y estoy llorando tu ausencia, tu clemencia Esta soledad mía, me está matando, me está matando Ay, sin ti ya no puedo vivir, me mata el olor, no sé el día por ti Esta soledad mía me está matando, me está matando Tengo la esperanza que volverás, para quererte por siempre Ay, me dice, me dice Y vuelve otra vez Carlos Medina Esta soledad mía me está matando, me está matando Tengo la esperanza que volverás, para quererte por siempre Ay, y vuelve Gózalo Ecuador Sabroso para todos ustedes Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito, corre el agua, debajo de los almendros Así correrá mi amor, si no hubiera mala lengua Así correrá mi amor, si no hubiera mala lengua Ay, dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú pones Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú pones Como da la paloma, ay, 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 a sus pichones Como da la paloma, ay, 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 a sus pichones Qué bonito, corre el agua, debajo de los almendros Así correrá mi amor, si no hubiera mala lengua Así correrá mi amor, si no hubiera mala lengua Oye, Lucho Bravo, a jugar chaza Ahí ¡Arriba! Yo jugué con chaza y esa noche, mira A mi copa de dos y tal, ya no se le vemos la taza, ay, no Solo se la pasa el elegidor, por el estadio, por la plaza Su marido siempre se le escapa, se la pasa jugando chaza Que por la mañana sale y se le va Pelotica en mano y con su raqueta se va a jugar Que por la mañana sale y se le va Pelotica en mano y con su raqueta se va a jugar Con la olla, con la olla, de la chara, de la chara Con la olla, de la chara, buscando a su marido Que en la chara se está Ya no hacen colaciones Colaciones Ya no hacen colaciones Por arriba, por abajo, con la olla, de la chara Buscando a su marido Que en la chaza está Ya no hace colaciones por arriba, por abajo Con la olla de chara buscando a su marido Que en la chaza está Ni panuchas, ni panuchas Ni suspiro, ni suspiro Ni panuchas ni suspiro Ya no hace colaciones por arriba, por abajo Con la olla de chara buscando a su marido Que en la chaza está Ni panuchas ni suspiro Ya no hace colaciones por arriba Por abajo, por la olla de chara buscando a su marido Que en la chaza está ¡Una y seria! ¡Arriba! Y seguimos gozando De como de las estrellas Y que viva Mira Y su cantonización La mano para arriba, sube la mano, sube la mano, sube la mano Ay, yo que hago aquí venando y tan lleno de dolor Y llorando por la ingrata sin la que se fue, se fue Ay, a ella si no quiso disfrutar de mi querer Y aquí todo el mundo Tomando traguito Gozando la fiesta Y yo aquí solito Y aquí todo el mundo, caramba Tomando traguito Gozando la fiesta Y yo aquí solito Yo me quito porque me la quito la pena bailando con todos ustedes Y que sigan la fiesta, carajo, que aquí lo que sobra traiguitos y mujeres Y me dejo Pues se frego Si se frego Otro cariño estará conmigo en el carnaval Pasando bueno Y yo aquí en Mira tomando Tardón Tardón Mireño Arriba Y eche pa' allá Y eche pa' acá Y eche pa' acá como trompo sarandengue Y eche pa' allá Y eche pa' acá que la que se fue ya no vuelve Y eche pa' allá Y eche pa' acá como trompo sarandengue Y eche pa' allá Y eche pa' acá que la que se fue ya no vuelve Y eche pa' allá Y eche pa' acá como trompo sarandengue Y eche pa' allá Y eche pa' acá que la que se fue ya no vuelve Bueno, ok Como la que se fue y ya no vuelve Y eche pa' acá que la que se fue ya no vuelve ¡Vamos!